Invito al señor concejal Camilo Alessandro a prestar juramento. Camilo, juráis por Dios y la patria, la familia, el pueblo de Salto y sus compañeros de Salto somos todos desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Camilo, juráis por Dios y la patria, la familia, el pueblo de Salto y tus compañeros de Salto lo somos todos, os lo demanden. Señor Daniel Arimay a prestar juramento. Daniel, juráis por Dios, por la patria y el pueblo de Salto, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires y las leyes dictadas en su consecuencia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Si así no lo hicieres que Dios, la patria y el pueblo de Salto te lo demanden. Señorita concejal Claudia Colela, la invito a tomar su juramento. Claudia, juráis por Dios y la patria, hacer observar la constitución de la nación y de la provincia y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres que Dios, la patria, la constitución provincial y nacional y la ley orgánica te lo demanden. Concejal Diego Feo, le invito a prestar juramento. Diego, juráis por Dios, por la patria y el pueblo de Salto, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires y las leyes dictadas en su consecuencia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo de Salto te lo demanden. Al señor concejal Pablo Pérez, le invito a prestar juramento. Pablo, juráis por Dios, la patria, los santos evangelios, por la memoria de Eva, Juan Perón y Néstor Kirchner, por la defensa del Estado de Derecho, por la libertad de los presos políticos del gobierno de Macri y por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual haber sido elegido. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria, los santos evangelios, la memoria de Eva y Juan Perón, de Néstor Kirchner, la defensa del Estado de Derechos, los presos políticos del gobierno de Macri y los sectores más vulnerables de la sociedad, te lo demanden. Ahora, Cecilia Plastina a tomar juramento. Cecilia, juráis por los niños y jóvenes de Salto desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que los niños y jóvenes de Salto te lo demanden. Yo invito a la señora Carolina Sol Rodríguez a prestar su juramento. Carolina, juráis por la patria, la memoria de Néstor Kirchner, tu conductora Cristina Fernández de Kirchner, tus compañeros y compañeras, por la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la libertad de los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que la patria, la memoria de Néstor Kirchner, tu conductora Cristina Fernández de Kirchner, tus compañeros y compañeras, la democracia, la defensa del Estado de Derecho y los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri te lo demanden. ¡Gracias!